Como los años anteriores, OneFootball va a estar sorteando el nuevo FIFA, en este caso el FIFA 23 Ultimate Edition que viene con 4600 FIFA Points para que puedas empezar con todo. 23 FIFA 23 para ustedes. ¿Cómo participamos? Muy fácil. Tenemos que entrar a la página que les voy a dejar en el código QR o también en la descripción de este video en los cuales se va a llevar por acá. Fíjense que tenemos que hacer unos simples pasos que nos tomará unos segundos. Si no tenés OneFootball descargado, tenés que descargarlo sí o sí desde este link. Fíjense que ahí los va a llevar, en este caso al Play Store, que no lo actualicé FIFA y ahora lo actualizo. Abren la aplicación y tienen que ver el primer título de la primera noticia para copiarlo y pegarlo aquí. Luego, ¿con qué equipo jugarán primero y por qué? Yo voy a jugar con el Manchester City para usarlo claramente a Haaland. ¿Quién no lo quiere usar? Luego eligen de qué plataforma son, Play, Xbox, Origin, Nintendo, nombre y apellido y un email de contacto importantísimo por si llegan a ganar, contactarlos por ahí. Aceptan los términos y condiciones por ahí y le dan a participar. Ya luego veremos qué pasa. Su participación ya está lista. Muy buena suerte a todos. Así que bueno, OneFootball nos trae el FIFA 20. Hola amigos, esto es FIFA 20. Aquí estamos una vez más en un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver un poco mi club, ¿sí? Todo mi cuenta, todo lo que tengo, qué equipos tengo, qué jugadores tengo, qué puedo vender y qué no puedo vender. Bueno, ahí me van a ayudar un poco. Y también vamos a abrir algunos sobres del apartado, no de Champions, porque recuerden que tenemos Europa League. No solo Europa League, sino Europa Confederaciones League. Y voy a abrir algunos sobres de eso que me llamaron la atención a ver si realmente podemos sacar algunas moneditas que últimamente es muy difícil obtener monedas y hay un montón de factores últimamente que nos están complicando en eso. Así que vamos directamente al FIFA a ver con qué nos encontramos. Y por acá tenemos, bueno, mi cuenta, mi cuenta oficial. La cuenta Free2Play no entré nunca más, la verdad. Y le voy a mostrar primero que nada los jugadores que yo tengo acá en mis jugadores. Todos estos jugadores tengo yo en mi cuenta. Rüdiger entre el mejor jugador, casi 110 de GRL. Espero tener algún día un 110 de GRL. Roberto Carlos por acá. Rodrigo, Cristiano, Ronaldo, Van Dijk, Varane, Gullit. Que debería venderlo a este Gullit porque necesito realmente el nuevo Gullit. No sé si será mejor el nuevo o este. Alexander Arnold que ya quedó en el tiempo. Pero bueno, me sigue funcionando. Hernández por acá. Fernando Torres sigue siendo buenísimo. No sé por qué, pero el men incumple bastante. Hace goles, sirve hasta ahora. Messi, estoy esperando una carta nueva de Messi. Este corre muy poquito, tiene muy poco físico. Habría que ver si sale uno por ahí. Courtois, no sé qué va a pasar con Courtois. Porque habíamos dicho en el reconstruyendo que íbamos a meter a Casillas. Y bueno, Courtois está por acá también. Acá tenemos Luka Modric, Rubén Díaz que ya está medio quedado. Sonaldo sirve, pero teníamos a Rashford. Aunque lo terminé vendiendo también. Acá tenemos a Riquelme, Seedorf, Chiellini que lo quiero vender. Pero bueno, fíjense todos los que hay últimamente. Me cuesta mucho vender este men. Ahí tenemos a Cuti Romero en 30 niveles, ya van a ver por qué. Suárez por acá, una y Simón que no se pueden vender. Tagliafico, Ceballos, acá Arturo Vidal. Este no lo puedo vender tampoco, aunque no hay tantos. Bueno, no lo puedo vender, no sé por qué. Yo creo que de a poquito van a ir bajando para poder vender. Gareth Bale por ahí, Fernández, el Divo Martínez, Jota, Jerry Mina. Todos estos jugadores no sé qué hacerlo, la verdad. Me cuesta mucho porque no sé cómo venderlo y cómo sacármelos de encima. Hay una forma, pero no sé si es la más conveniente. Se las puedo enseñar ahora mismo. ¿Qué puedo hacer con esos jugadores que no puedo vender? Para, para, vamos a ir viendo y ya te muestro. Medel por ahí, Álvarez, la araña. Ahí tenemos Rossi, Izquierdos, algunos jugadores de RetroStar. Molina por acá, Benedetto, Fernández, Pavón. Estos dos que me dieron cuando regalaron el sobre eso de eSports. Por los errores del modo manager, Otamendi por ahí. Muchos jugadores élite, muchos. Y yo vi una forma de sacar monedas. Lamentablemente es una forma media mala. Fíjense que acá tenemos intercambios que no podemos poner esos jugadores en específico de los 80 de JRL y demás. Porque tienen que ser sí o sí de este estilo, del nuevo evento. Pero en fundación, en esa pestaña que tenemos acá al lado. Bueno, no sé si ustedes logran ver esta pestaña que tenemos acá al lado fundación. Cuando entran acá tenemos el sobre de iconos, ¿sí? Que tampoco vale la pena abrirlo e intercambiar porque ya los jugadores son muy baratos. Lo que te puede... Bueno, este quizá es el más caro porque no han dado tantos pelés. 17 millones, entre otros jugadores. Valen un poquito, pero mira Ronaldo Nazario. 400 mil monedas. No tiene sentido. Fíjense que tenemos el intercambio de 200 mil monedas. El de 50 mil también lo pueden hacer si tienen ganas para obtener algunas moneditas. Si les sobren algunos jugadores de oro, pueden confirmar ir sacando de 50 mil moneditas en 50 mil moneditas. Va a servir porque hay jugadores que no se pueden vender. Yo quisiera vender mis jugadores más 80 de JRL estos, pero no se venden. O sea, hay tantos, pero tantos en el mercado. Tantas personas tienen estos jugadores que no lo pueden vender. Entonces, entregas 5, te dan 200 mil moneditas. Si los vendieras a todos a 100 mil, bueno, ganas 500 mil moneditas. Estaríamos perdiendo 300 mil monedas, pero por lo menos no están estancados ahí en el club. Y podés sacártelos de encima por si te hacen falta monedas rápido. No estoy de acuerdo que perdamos 300 mil monedas, pero sí estoy de acuerdo de poder sacártelos de encima de esta forma. Porque si no, quedan ahí de colección porque no los podés ni vender. Salvo que saquen un intercambio nuevo y podamos cambiar jugadores por acá. Pero también, todos estos intercambios te peguen así un jugador más 90. Bueno, mocaso por ahí. Vamos a ver si el evento, acá evento en el cual tenemos una pestaña de ofertas. En estas ofertas, ahí tenemos las ruletas. La de Champions va a quedar descartada. Está la de UEFA Europa League. Que fíjense, tenemos 8 sobres por acá que tienen escondidas estas 8 recompensas. Así que voy a abrir obviamente para sacar a alguno de estos jugadores que tenemos acá de Europa League. Vamos a ver, 400 fichas. AFG es lo que cuesta esto. A ver si tenemos caminante. No hay caminante. Me salió ese refuerzo. Bueno, este ya me salió. No me puede salir de vuelta. Vamos a ver si tenemos la otra recompensa. Porque al fin me sirve gastar eso. ¿Para qué? Para obtener la posibilidad de llegar a Van der Sar. Acá tenemos Argenti. Ojo, tengo miedo. ¿Delandero centro? ¿De qué equipo? Bueno, ¿quién es? Lautaro Martínez. Claro, estaba ahí la posibilidad de que salgan jugadores élites. Como ven, también me salió. Bueno, no eran élites. Eran 10 plata. No me salieron los jugadores élites. También tenemos la posibilidad de sacar jugadores de oro. Y acá los refuerzos. Buscando la posibilidad de sacar eso de Europa League, ¿no? Voy también a tratar de sacar jugadores de la Europa Confederaciones. Voy a abrir uno más. Acá tiene que haber jugador. Acá tiene que haber jugador. Que sea de Europa. Que sea de Europa. No pinta de Europa. No pinta de Europa Confederaciones. Vamos a ver. Sí, pinta de Europa League. Claro. Muy bien. Bueno, no sé si se va a poder vender. Vamos a verlo. Ahí está. 1.800.000. Ya sacamos eso, lamentablemente. Y quiero ver este también. Que tenés la posibilidad de sacar todas estas recompensas. Vamos a abrir dos. A ver. 500 fichas valen por ahí. Vamos a ver qué tenemos. Puro refuerzo. Algún jugador por ahí. Uno más. Y yo creo que me voy a despedir con Champions. Me voy a despedir con Champions. Me ganó la ansiedad. Me ganó la ansiedad. Tenemos jugador. Vámonos más. Croacia. No sé quién es. Encima ni me fijé. Ni me fijé. ¿Del Rangers? ¿Del Rangers? 95. Mirá vos. 95. Bueno. Teníamos la posibilidad de sacar algunas moneditas. Por lo menos me sirvió. Necesito vender estos jugadores. Uh. Es complicado vender. Como digo. Es complicadísimo vender. Y a ver este men que me acaba de salir. Si se podrá vender. No. Tampoco. Complicado vender. Lamentablemente. Bueno. Hasta acá llegamos el día de hoy. Espero les haya gustado. Les puedan dejar un pedazo de like. Como siempre les digo. Y bueno. Sacamos lo que podemos sacar. Espero ustedes también administren bien su ficha. Recuerden que van a salir nuevos jugadores. No es necesario que se gasten toda hora. Pueden esperar. Así que nos vemos en la próxima. Chau. Chau.